Si bien no fue el primer juego dentro de este género, la serie Resident Evil de Capcom es sinónimo con el survival horror, y definitivamente no le faltan juegos de donde elegir. Contando TODOS los spin-offs, derivados y demás experimentos, hay más de 20 entradas en esta saga, abarcando más de 2 décadas de juegos fantásticos. Y si bien a principios de la década pasada se sentía como que el género iba en caída, en los últimos años Resident Evil ha disfrutado un ENORME renacimiento, no solo revitalizando su propia serie, sino TODO el género del terror y supervivencia en general. Asi que para celebrar la vida de una de mis series favoritas, este es mi ranking definitivo de TODOS los juegos de la serie principal de Resident Evil. Si, nada de spin-offs como los Survivor o los Sombrera Chronicles, ni tan pocos juegos como los Revelation. Eso si, si esto funciona, podemos regresar a un TOP ahora si con TODOS los juegos de la saga, sobretodo considerando que la familia esta a punto de hacerse más grande, va? Sin más, saludos, soy Caín de Game Oxygen, y estos son los 13 juegos principales de Resident Evil, rankeados del peor al mejor. Número 13 Resident Evil 6 se esforza TANTO por ser cool, que termina no siéndolo. Este juego decidió dejar completamente de lado el horror, llenando la historia del juego con explosiones y segmentos super absurdos. Si, tenia varias campañas para elegir, pero en lugar de sentirse como opciones, solo hacia que la historia del juego fuera un completo desastre. La prueba definitiva de que estilo, sin sustancia, no funciona. Número 12 Sirviendo como una precuera del primer juego de la serie, Resident Evil Zero es fascinante SOLO por esa premisa. El hecho de que podamos ver TODOS los eventos que llevaron al brote biologico del primer juego, ofrece mucho más contexto, lo que hace este juego ESENCIAL para la historia principal. Este juego también presentaba una mecanica bastante interesante, en la que podiamos intercambiar entre sus dos protagonistas principales, Rebecca Chambers y Billy Cohen. El problema es que si bien la mecanica se sentia bastante unica, nunca estuvo bien implementada, y gracias a ello se perdió MUCHO el terror que pudimos haber tenido. Número 11 El primer juego de la saga, y por tanto al que tenemos que agradecer por TODO lo que llego después. Este juego introdujo el esqueleto base de lo que le daria forma a esta saga por años, y de hecho, a MUCHOS, MUCHOS juegos del genero. El asunto es que demasiados elementos como el combate, las animaciones y sobretodo las voces y el doblaje del juego, han envejecido MUY MUY MAL. Si tan solo Capcom encontrara la forma de conservar ESTA parte de la historia, mejorando TODO lo demas, se vale soñar. Número 10 Siendo honestos, Resident Evil 5 no es un mal juego, pero es uno de los menos memorables de TODA la serie. Se enfoca demasiado en la acción en lugar del terror, tiene una paleta de colores, digamos aburrida por no decir racista, y sin duda alguna le falta MUCHO de la magia que hace que la serie sea INCREIBLE. Ademas este juego DEPENDE de un sistema de compañeros, pero tiene una pésima inteligencia artificial, asi que mas te vale tener un amigo de carne y hueso para jugar. Y de hecho, eso, jugar con un amigo, es lo mas divertido sobre este juego. Número 9 Resident Evil 3 Remake Me encantaria poder poner mas alto el remake de Resident Evil 3, pero incluso con sus impresionantes graficos y controles excelentes, no se puede negar que tiene una historia muy apresurada y su diseño es demasiado lineal, y si, ciertamente tiene sus momentos, pero simplifica e incluso omite por completo, muchos de los mejores momentos del Nemesis original. Aun asi vale la pena jugarlo, ya que nos ofrece una version cinematografica de los ultimos momentos de Raccoon City. Eso si, no esperes que se acerque al nivel de calidad de la nueva version de Resident Evil 2. Número 8 Este juego tendria que ocupar un lugar MUCHO mas alto en la lista, si no se sintiera tan desactualizado, pero lamentablemente, el tiempo no ha sido nada amable con Resident Evil Código Veronica. Aun asi, es una entrada que vale la pena debido a su relevancia para la historia de Resident Evil 2 y 3, ya que nos cuenta que paso justo despues de la destruccion de Raccoon City, y ademas desarrolla la historia de Claire Redfield, dándole un papel MUCHO mas importante en esta ocasión. Crucemos los dedos para que Capcom se de cuenta de que ESTE es el juego al que le urge un remake. Número 7 Resident Evil Si bien este juego reutilizo muchos de los assets de Resident Evil 2, basicamente reciclando TODA la comisaria de policia, tambien innovo MUCHISIMO dentro de la serie, introduciendo las mejoras en la movilidad del personaje, asi como el sistema de polvora, etc. Pero obviamente, lo mas recordado y lo que eleva este juego por encima de muchos otros es el mismo Nemesis, y la sensacion de persecucion constante que este personaje traia consigo. Podran pasar años y años, y nunca olvidaremos la sensacion de ser perseguidos por este horroroso experimento genetico por toda Raccoon City, y sobretodo, la increible sensacion cuando por fin logramos hacernos de el para siempre. Número 6 Resident Evil Village Resident Evil 8, tambien conocido como Resident Evil Village, tiene MUCHO a su favor. De su salvaje elenco de personajes, incluida la waifu definitiva del internet, Lady Dimitrescu, hasta su increible sistema de mejoras y actualizacion. Digo, no alcanzara el nivel de su antecesor, pero Village tiene MUCHOS momentos destacados, incluida las batallas contra los jefes especiales, asi como su final exagerado, el cual amaras u odiaras. Al ocurrir en un espacio mas amplio, se siente menos claustrofobico que otras entregas, pero Village lo compensa de otras formas, particularmente con su horripilante diseño de enemigos. Número 5 Resident Evil Al igual que algunas de las entregas anteriores, el remake del 2002 de Resident Evil 1, podria parecer un poco anticuado, sobretodo considerando que ya tiene 20 años, pero en realidad se mantiene, se siente y sobretodo se ve MUCHO mejor de lo que uno podria esperar. Esta nueva version del primer juego fue lanzada para el Gamecube en el año 2002, con graficos renovados, controles mejorados, acertijos actualizados e incluso nuevos enemigos, y ademas, contenido de historia ADICIONAL. Esta es la forma definitiva de jugar el primer juego, ya que te demostrara porque Resident Evil es el rey del genero a lo largo de sus dos terroríficas campañas. Número 4 En muchos sentidos, Resident Evil 7 Biohazard es uno de los juegos mas importantes de la serie, ya que, literalmente, salvo a esta franquicia de caer por el precipicio de película hollywoodense al cual se estaba dirigiendo. Este juego EN SERIO se le acaba de la acción, con un mucho mayor enfasis en el terror y en la supervivencia, lo que a mis ojos lo convierte en una entrada destacada dentro de la franquicia. Ademas, le dio una vuelta COMPLETA a la presentacion del juego, cambiando la vista a primera persona, lo que a mi no me encanta, pero demuestra que la terrorífica formula de Resident Evil puede funcionar incluso en una perspectiva diferente. Número 3 Si bien a mi en su momento me gusto MUCHO el primero de Resident Evil, su secuela, Resident Evil 2 de 1998, fue EL juego que me hizo ENAMORARME de esta saga. Resident Evil 2 mejoro TODO del titulo anterior, las interacciones entre personajes, las voces, el combate, pero sobretodo la sensacion de miedo y claustrofobia. Ademas, este titulo DUPLICABA el miedo con la inclusión del escenario B, donde podiamos ver la OTRA cara de la moneda, descubriendo que es lo que le pasaba al otro personaje seleccionable. Ademas, en ese modo, conociamos a Mister X, el precursor de Nemesis y quiza el monstruo mas terrorífico de TODO ese juego. Todo eso, mas modos extra como poder controlar a Honk o Tofu, le daban una ENORME rejugabilidad. Por mucho, EL MEJOR de los juegos clasicos de esta saga. Número 2 Resident Evil 4 Sin duda alguna, el juego mas famoso de TODA la serie de Resident Evil. Este titulo es el mas vendido de la saga, principalmente porque Capcom lo ha editado y reeditado decenas de veces, pero claro, hay una razon para ello, la accion constante, contundente e incesante, asi como los momentos exagerados y casi absurdos, son los puntos mas fuertes de Resident Evil 4, por lo cual este juego consigue el punto exacto entre la diversión y el miedo. Claro, este juego no se enfoca TANTO en los aspectos de supervivencia, COMO en las entradas anteriores, y de hecho va a ser complicado que en algun punto te quedes sin municion, sin embargo, aun asi logra atrapar tanto a los fanaticos de la vieja escuela, asi como a los recien llegados. Los escenarios son atmosfericos y esponializantes, los personajes son extraños y algo tontos, y la jugabilidad por encima del hombro es ICONICA, revolucionando TODO el genero del terror en un solo intento. Pareceria dificil mejorar a la perfeccion, pero Capcom ciertamente parece empeñado en lograrlo en el remake de este juego que va a salir el proximo año. Y por supuesto, el MEJOR juego de TODA la serie de Resident Evil es… Resident Evil 2 Si, aunque parezca dificil de creer, Capcom logro mejorar un juego que para muchos ya era perfecto, Capcom clavo TODO sobre la nueva version de Resident Evil 2, sus graficos son impresionantes, los controles son de primera categoria, los personajes estaban MUCHO mejor construidos, y el mapa intuitivo del juego hacia que fuera mucho mas facil revisar TODO dentro del espeluznante departamento de policia. Una vez mas, la historia se contaba desde el punto de vista de los protagonistas Leon Kennedy y Claire Redfield, con ramas que se iban entrelazando a lo largo y ancho los puntos mas importantes de Raccoon City. Y a lo mas de ello, en esta ocasión, Mr. X, el villano secreto del juego original, regresaba con MUCHO mas importancia, siendo una presencia CONSTANTE y terrorífica a lo largo de TODO el juego, pudiendo perseguirte incluso en los cuartos que ANTES eran seguros. Dios, amo este juego. Por el momento es todo, que opinas del ORDEN en que puse los juegos? Y sobretodo, y lo mas importante, para ti, cual es el Resident Evil DEFINITIVO y PORQUE? Dejame TU respuestas AQUI abajo en los comentarios, y recuerda que ademas del Patreon, Youtube activo una nueva forma de apoyar a este canal utilizando las SUPER gracias para dejarme un SUPER comentario, el cual no solo ayuda MUCHO al canal, sino que además de fijar a tu comentario, sea cual sea, hasta arriba de los demas mensajes. Dicho esto, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta increible comunidad crezca mas, adiós.